Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, yo soy María y bienvenidos al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que estás viendo, te invito a que te suscribas al canal para formar parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Como veis en el título, el vídeo de hoy va sobre decepciones. Decepciones tanto cosméticas como de maquillaje. De productos en los que yo he confiado, en los que su publicidad me ha hecho tener unas expectativas y me han decepcionado. Me han decepcionado y considero que he tirado el dinero. Este tipo de vídeos puede parecer un poco haters, pero no es así. O sea, es que yo a mí me gusta ver los vídeos de productos favoritos para saber qué le gusta a la gente con unos gustos parecidos a mí. Pero también me gusta ver los vídeos de productos que no han funcionado, que no han cumplido lo que prometen y que no vale la pena comprarlos. Y que no vale la pena gastarse el dinero en ellos porque es tirar el dinero. Todo esto bajo mi punto de vista, mis gustos, mi tipo de piel y lo que yo pienso, ¿vale? Total, que no me enrollo. Vamos a empezar. El primer producto es este. Este es de L'Oreal. Es el bálsamo desmaquillante flores delicadas. Desmaquilla, nutre, embellece. Rosa jazmín. Para piel normal, no, para piel sensible, normal y seca. Ahora que se han puesto tan de moda los bálsamos estos desmaquillantes, para doble de limpieza y tal, pues yo vi esto y digo, ¡Uy, qué maravilla, por favor! Claro, tú lees esto y te emocionas. Te emocionas y lo compras. Esto vale sobre unos 6 euros, ¿vale? Creo recordar, lo compré en Duclas sobre unos 6 euros. ¿Vale? Es una cremita. Es una cremita, no. Es que esto es leche desmaquillante, la leche desmaquillante de toda la vida de Dios, metida en un bote. Metida en un bote y cobrada más cara. ¡Punto! Esto de bálsamo no tiene, o sea, bálsamo desmaquillante. Es que esto no es el concepto que yo tengo del bálsamo desmaquillante. Yo os digo que esto es una leche desmaquillante básica, porque es que es más bien, además. Porque, bueno, si fuera una leche desmaquillante, pero que es la hostia, que te quita el maquillaje, que da gusto, que retira, que limpia, que nutre, que hidrata, que no hace nada. O sea, es que además es muy justita. Como leche desmaquillante es muy justita. Muy justita, os puedo decir, similar a la de Mercadona. Para empezar, a mí no me gustan las leches desmaquillantes, pero bueno, por lo menos, si es una leche desmaquillante, que sea una leche desmaquillante buena. Y no es el caso tampoco, o sea, tirar el dinero. Tirar el dinero porque es que es insufrible usar esto. Es que no te desmaquilla nada, 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 nada bien. No se te queda la piel confortable, no nada. O sea, una decepción total, yo creo, no sé. Y también tenía unas expectativas bastante altas en este producto, por lo que os digo, por lo que había estado viendo sobre los bálsamos desmaquillantes, para la doble limpieza, cacarruta. O sea, es que ya os digo, es una leche desmaquillante y bastante justita que desmaquillar por encimita. Nada. Otro producto. Este, este es de Nakomi, es el Hyaluronic Cream Most Tourism Creme Formula. ¿Vale? Para todo tipo de pieles. O sea, es una crema hidratante con ácido hyalurónico. Me costó 3,99 en Primor. En Primor. En Druni. Es que ni hidrata. Hidrata lo justito, 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 justito. Y huele... Pero ¿cómo huele esto, por favor? Que es que te quieres morir. Esto es lo último que tú te quieres poner en la cara. Y estar oliendo a esto. El olor es súper, súper, súper desagradable. Súper desagradable. Y volvemos a lo mismo. Si tiene un olor desagradable, pero los resultados en la piel son maravillosos. Porque hay productos así cosméticos que son que sí de cosmética botánica, de cosmética natural. Que huelen como a plantas, a hierbas. Pero te hacen buenos efectos, te dan buenos resultados en tu piel. Entonces, pues bueno, poco más o menos pues te compensa. Pero es que esto no hace nada. Es que ni hidrata y encima huele a truenos. Es que huele de verdad. O sea, huele horrible, horrible, horrible. Me está costando un imperio gastarlo. Porque lo quiero gastar. Porque es que me da pena tirar productos enteros. Pero es que es insufrible. O sea, apesta. Apesta. Siguiente producto. Sí. Beauty Mediterránea. Crema Dragon Blood antioxidante y regenerante. Con factor de protección 12. Se compra en Mercadona. Y vale sobre unos 5 euros. Es que no tengo palabras. Yo no tengo palabras. Esta crema yo la compré porque ha tenido una promo por redes. Impresionante. Yo creo que no hay influencer, youtuber o persona del mundo de los internetes que no haya sacado esta crema. Y la hayan vendido como, ostras tú, la última panacea. Es que, es que no. Es que es una crema hidratante. Punto. 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 Y es una crema hidratante que, al menos en mi piel, ¿vale? En mi piel es que no da buen resultado. No da buen resultado. Esta crema, y la he estado utilizando, ¿vale? Porque la he estado probando para hablar con fundamento, ¿vale? Como veis, es una crema súper espesita. Que si coges poco producto, te cuesta la vida extenderla. Si tú coges poco producto, no puedes, o sea, no tira. No tira porque te falta. Te falta producto, no tira y no abarcas todo el rostro. Si coges más producto, se te convierte la cara en una bombilla. O sea, que es que no te hace falta highlighter, que es que brillas con luz natural. Porque te aporta mogollón de grasa. O sea, pero mogollón de grasa. Si pones poca cantidad es imposible esparcirla porque es que no te da. Es que se queda ahí como que no tira. Y si pones el producto que necesitas para hacer una aplicación confortable, aporta mogollón de grasa, aporta mogollón de brillos y todo lo que tú te pongas encima es que se te acaba escurriendo. O sea, no entiendo dónde está la fama, no entiendo dónde está la promo. No lo entiendo. No lo entiendo. Para mí es tira de dinero. Hay otras cremas buenas, bonitas y baratas, muchísimo mejores que esta. No la recomiendo. Seguimos por Mercadona, por otras cremas que tuvieron también un súper boom en redes. que es el contorno de ojos de Sisvela, ¿vale? Se decía que Sisvela, que era una marca buenísima, que tenía los mismos componentes que cremas carísimas, que esto era... Es lo que era esto. También, más de lo mismo. O sea, la he estado usando para no hablar sin fundamento. ¿Vale? Este contorno, cuando tú lo compras, es líquido. Líquido, completamente líquido. Líquido hasta el punto de que tienes que tener un cuidado para aplicártelo en los ojos porque se chorrea por todo, se escurre por todo, te acabará migrando al ojo y dejándote ciega, perdida, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que es que cuando lleva un tiempito abierto, hace como capa, hace como una capa dura, espesa. Debajo sigue estando líquido. Yo para aplicármelo, o sea, tienes que quitar como esa capilla y debajo está el liquidillo. O sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Hidratar, hidrata, pues... Lo mismo que os he dicho antes. Hay contornos de ojos, bueno, bonitos y baratos. Este también vale sobre unos 5 euros. Que es que funciona muchísimo mejor que este producto. Que es que no tienes ese sufrimiento de que se te escurra por los ojos que te vas a quedar ciega. O sea, yo me quedaba ciega. O sea, acababa con los ojos como tomates. Y ya os digo, tenía cuidado, me la aplicaba más por abajo, que no se me subiera... Igual, igual, la fórmula es como tan rara que te acaba migrando el ojo y te deja ciega. Luego ya el rollo este de que haga por encima como una película dura que tienes que apartarla porque, claro, dices que me aplico la película dura o me aplico la cremilla esa que me va a dejar ciega. O sea, tampoco lo recomiendo. Y ahora vamos a pasar a cositas de maquillaje, ¿vale? Así de cosmética hemos terminado, gracias a Dios. Y pasamos a cositas de maquillaje. En cositas de maquillaje saco una esponja. Esta esponja. Esta esponja es de Better. Las herramientas de maquillaje de Better no son especialmente baratas, ¿vale? Esta esponja fácil me podría costar sobre unos 10 euros, ¿vale? Maquillarte, aplicarte base, aplicarte corrector con esta esponja es como darte con una pelota de tenis en la cara. Como una pelota de tenis. Es dura, dura, pero dura. O sea, yo he visto esponjas de los chinos mejores que esta. Esto es un truño de esponja. Después está... O sea, ¿qué me estás contando? Está destrozada de cuatro veces que la he lavado. Cuatro veces porque no la he podido usar mucho más porque ya os digo que es muy desagradable. Es súper dura. Parece que te estás... ¿Oís? Parece que te estás dando una paliza en la cara con esto. O sea, horrorosa, horrorosa de mala. Horrorosa de mala y luego ya os digo de cuatro veces que la he lavado. Porque la he usado cuatro veces la esponja destrozada. 10 euros a la basura. Cuando hay esponjas, pues eso, hay esponjas la de Juárez de Princes, la de Corazona, la de Mercadona incluso, que son muchísimo más baratas. Muchísimo más blanditas, dan mejor resultado y no se te destrozan. Y no se te destrozan. O sea, horrible. Seguimos con maquillaje y pasamos... ¿A qué pasamos? Pues vamos a elegir por Mercadona. Pincel iluminador del Iplus. Esto como concepto está muy guay porque es tipo el Touché Claire este de Yves Saint Laurent. ¿Vale? El concepto está bien. Este es en el tono número 02, luz beige. Esto desaparece. O sea, ni como iluminador, ni como corrector iluminador, ni como nada. Tú esto te lo aplicas, en cuanto intentas difuminar, desaparece. Ni ilumina, ni cobertura ya, olvídate de cobertura, ¿vale? Pero es que no hace nada. Es que no hace nada. Que sí, intentará ser una réplica de Touché Claire y es bastante más baratito, pero es que no sirve para nada. O sea, es tirar el dinero. Comprar esto, es tirar el dinero. Para mí. Que luego habrá quien le encante, pero yo no. Después estos glosses de Essence. ¿Vale? Son los Shine Shine Shine. Pues Shine Shine Shine. Esto es el peor gloss que te puedes echar a la cara. El peor. El peor. Esto se te queda en los labios que parece que tú llevas... Es que es horroroso. Horroroso. Shine Shine, primero que no tiene Shine ninguno, ¿vale? Es como es mate. A mí se me hace mate. Y te queda en la boca como si tuviese puesto cemento. O sea, te queda... Vale. Un gloss, ya sabemos que tiene textura gloss, que es bastante más pegajoso, pero que no, no. O sea, esto es horroroso. Es insufrible llevarlo en los labios. Pues súper incómodo. Se te va escurriendo. Se te quedan las comisuras. O sea, es que es horroroso. Es horroroso lo mismo. Hay otro glosses que, teniendo en cuenta que es un formato gloss, que es una textura gloss, son mucho más agradables de llevar. Mucho menos pringosos, pegajosos. No se te escurren. Y este no, no, no. No lo recomiendo para nada. Seguimos con Essence. Y mira que Essence es una marca que me encanta. Pero es que hay cositas que cuando pincha, pincha. Esto. Esto es de Essence, Get Your Glitter On Lip Topper. Yo leí de esto maravillas. Esto prometía ser la octava maravilla del mundo, ¿vale? Esto prometía que tú en un labial normal y corriente, tipo el que llevo yo hoy, que es un labial en barra, normal y corriente, que tú te ponías este topper encima y te lo transforma en un labial mate y de larga duración. Va a hacer que tu labial dure muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es purpurina. Pero purpurina de los niños. O sea, tú te pones esto encima de cualquier lab... Es que por favor, lo tenéis que ver. Es que es purpurina. O sea, es que es purpurina morada. Es una base acuosa con purpurina morada, súper gorda, un glitter súper gordo, morao intenso, que tú te pones esto encima de tu labial y es que se te queda el labio morao con purpurina. ¿Y a dónde está la gracia? Si es un topper para hacer el labial mate y resistente y de larga duración, le eché. ¿Quiero seguir teniendo el color de mi labial? ¿Quiero seguir llevando mi labial? ¿No quiero llevar los labios en modo unicornio? Porque si quiero llevar los labios en modo unicornio, pues ya me pongo un labial en modo unicornio, ¿no? O sea, ¿esto qué sentido tiene? Es que no le he entendido yo el sentido a esto. No. Después, un corrector, ¿vale? Es de Essence, el Camouflage Plus, el Healthy Glow. Yo creo que mi problema es que es el Healthy Glow. Pero bueno, aparte de que sea el Healthy Glow, a mí esto me escuece en la ojera. Es cocerme. O sea, yo esto me lo aplico, tal que me lo estoy aplicando, me voy a aplicar el otro ojo y este me está ardiendo. Me está ardiendo la zona de la ojera. A mí la piel me quema. Un producto para ojeras que escueza es que es súper desagradable. O sea, a mí esto me escuece, lo difuminas y te lo llevas. Cobertura tiene cero. Iba a decir cinco, pero es que tiene cero de cobertura y luego el gran hándicap de que, joder, que escuece, que es que me escuece. Es como si me estuviera poniendo alcohol. Yo es que no sé si en los ingredientes llevará alcohol, pero esto escuece. Escuece en la ojera, no tiene cobertura, no nada. O sea, una gran decepción. Una gran decepción. Y mira que a mí los productos de Essence, ya os digo que me encantan. Soy súper fan de los productos de Essence, pero hay algunos que pincha y pincha. Y por último, os quiero enseñar, no es una decepción como producto, ¿vale? Es esto, es de Natural Honey, la Lotion & Go, nutrición en spray con manteca de karité. O sea, el producto en sí, lo que hay dentro, no está mal. No está mal. Hidrata, está bastante correcta, huele bien. Lo que no le pillo yo, el rollo es al formato este spray. Como concepto está bien, porque tú dices, madre mía, qué maravilla, esto me he hecho yo spray hidratada en un momento. No necesito estar ahí untando. Pero es que vamos a ver, o sea, esto tú te lo tienes que aplicar a una distancia de seguridad, ¿vale? Por así decirlo, como a unos 10 centímetros así del cuerpo. Esto se va para todos los lados. ¿Tú sabes cómo puedes el cuarto de baño con esto? Tú ese suelo luego no lo pises que te abres la cabeza de lo que resbala, ¿eh? O sea, yo me aplico esto y es, inmediatamente tengo que pasarle la valleta a los sanitarios del baño y fregar el suelo porque se queda, que parece una pista de patinaje, porque claro, esto se dispersa por el ambiente y para donde va cayendo, al ser una hidratante, resbala muchísimo. El suelo, ya os digo, se queda hecha una porquería. Entonces digo, pues, o sea, el producto está bien por dentro, yo lo estoy usando, me lo pongo en la mano y de la mano al cuerpo, o sea, al final lo estoy utilizando como una crema normal de chup chup o de bote porque no puedo echármela en spray en el cuerpo, no puedo porque la lío parda y ya os digo que es que te matas, como pises ese suelo, te abres la cabeza de lo que resbala. Entonces no sé, decirme por favor, si alguna lo usa o usa este tipo de lociones en spray, ¿cómo las usáis? ¿Y dónde las usáis? ¿No se os lía parda por todo? ¿No, no, no? ¿No vuela el producto por todo y luego está todo resbaladizo y todo aceitoso? Porque es que a mí me pasa eso, o sea, digo, bien, el concepto está guay, la crema está guay, pero es que a la hora de llevarla a la práctica es un engorro y una guarrería y bueno, y peligroso, porque ya os digo que como lo piséis, os matáis. Y pues ya está, amores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis cogido ideas de cositas que no comprar. Si vosotras también tenéis algún producto horrible que digáis me he gastado el dinero, ¿para qué? ¿Por qué? Pues nos lo dejáis en comentarios y así vamos pillando ideas de otros productos que no debemos comprar para no gastarnos los dineros que a ninguna nos sobra. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, regaladme un me gusta, que me hará súper, súper, súper feliz y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.